Disco dance, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, los micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las mombas, sin micrófonos, mi noche, los micrófonos, chupaita, no micrófonos, y sexo, y sexo, y sexo, no micrófonos. Marché, los cueros, marché, tambores, marché, los culos, marché. Dicen que sudara, bailara, perreara, gozara, chupara, mi micrófonos, la boca, yeah, hasta el amanecer. Y ahora, los tambores. Testas al aire, 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 testas al aire. ¿El disc jockey? Los micrófonos, las bombas sin micrófonos, tu noche, los micrófonos, chupaita, no micrófonos, chupaita, no micrófonos, chupaita, no micrófonos, chupaita, no micrófonos. Y ahora, los tambores. ¿El disc jockey? Prova, prova, los micrófonos. Prova, prova, los micrófonos. Prova, prova, los micrófonos. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Prova, prova, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Cuatro, cinco, los micrófonos. Tu sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. ¿El disc jockey? Disco dance, out music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, los micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Las bombas, sin micrófonos. Tu noche, los micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Chupaita, no micrófonos. El sexo, el sexo. El sexo, no micrófonos. H-O-M, en el Remis. Marche, los cueros. Marche, tambores. Marche, los culos. Marche. Dice que sudara, bailara, peleara, gozara, chupara. Mi micrófonos en la boca, yeah. Hasta el amanecer.